Bueno, ahora sí, viene... Espérate, espérate, no, pues ya, dame... La verdad, ¿cómo lo presentamos para que la gente lo reconozca mejor? No, para que la gente lo conozca. Es de los chicos dorados. En la Argentina dice que en la Argentina lo conocen más o menos. ¿Y acá cómo lo conocemos? Como un cachudo. Menos, menos. ¿No? Como nosotros, pero es cachudo. No, como el novio, el exnovio de Soana. Es que no sé si es exnovio o es, pero que le puso los cachos. Soana le puso con nosotros, Rodrigo Valle. Desde la plaza de Hacho. ¡Vamos! Hola, ¿cómo está? ¡Ole! ¿No vas bien, por favor, Rodrigo? ¡Ole! Bueno, Rodrigo, ¿cómo te sientes con la presentación que hemos hecho desde Hacho? ¿Ex de Soana o actual de Soana? Ahora ex. ¿No están juntos? No, no. Pero ¿cómo? ¿El sábado no se dieron un besito en la boquita? Todos pensamos que era reconciliación. Yo también. ¿Y? ¿Qué pasó? Después de las declaraciones de Andrea, se complicó un poco. Pero no entiendo, si lo de Andrea y Sebastián no fue en tu año. No entiendo por qué te haces tanto daño. No, porque yo no sabía que ella le hizo eso estando de novio. Ese fue el tema. Bueno, pero ella cuenta... Ahora te solidarizas con el ex de Soana, con el que está en ese momento cuando se metió en el hombre que hace las cosas bien y se porta bien, nada más. Sí, pero yo no tenía nada que ver contigo. Tú ese día la has abrazado porque la has perdonado a Soana por lo que te hizo como... No, la abrazé porque hace 20 días que no nos vemos. ¿Y el beso en la boca? El beso en la boca fue casual. No. Ahora, yo tengo una pregunta. Una pregunta que no entiendo. Cuando pasó lo de Soana y Mario, ¿ustedes dos no eran pareja? ¿O sí eran pareja? Estábamos en un tiempo, digamos, habíamos discutido. Ni siquiera un tiempo fue. Habían discutido. O sea, no había... No es que se habían separado, entonces ella... No, no, no. Discutimos y tuvimos una semana sin vernos. Lo que yo entendí el sábado que vi Magali, estar ahí en un rato, es que tú dijiste que no tenías una relación formal con Soana. Ya salían, tenían lo suyo. No teníamos una etiqueta, pero sí una relación seria. Como yo estaba con ella, ella estaba conmigo, supuestamente. Claro. El día de ayer... El respeto, por lo menos, de mi parte, hubo. El día de ayer Soana estuvo con nosotros y nos contó un poquito que ella no quiere enamorarse y que... No quiere enamorarse. No quiere enamorarse. Tiene miedo. Tiene miedo a enamorarse. No, pero en verdad yo creo que sí está enamorada porque mientras que él no estaba acá, yo le escribí a Soana para ver cómo estaba. Y yo, gorda, estoy re mal. Porque lo extraño a Rodri. Por eso, ahora no quiere enamorarse. Claro, no. En verdad, para mí, para mí Soana sí está templada de Rodri. Este, pero... ¿De quién? De Rodri. De manera rara, ¿no? De estar templado. Rodrigo, pero bien raro. A ti te sacan la vuelta en enero y tú recién reapareces a hablar en mayo. Es decir, y encima para facturar. ¿Por qué mencionas a Mario Hart después de dos meses? De tres. De tres meses. ¿Por qué sale toda la luz? Por los mensajes que yo vio en el celular de Soana. ¿Cuándo? Que en la época que yo estaba con él, con ella, perdón. Ah, ya. ¿Qué? Ah, bueno. Con ella. Se seguían hablando y ahí se nos saltó el tema. Pero él no sabía que ella estaba contigo. Para él, ella era soltera. Claro. Eso fue lo que ella le dijo. Ahora nadie sabe nada. Todos son amigos. No, pero Mario Hart ha dicho que Soana le dijo que ella estaba soltera. Claro. Eso fue lo que le dijo Soana a Mario Hart. Sí, estaba soltera. Pero cuando pasó lo de Bosé, no estaba soltera. Y en Bosé, él la buscó a ella. Pero perdón, Rodrigo. Eso fue lo que va a molestar. Se buscaron ambos porque Soana también admitió que accedió a los coqueteos de Mario Hart. Entonces... Claro, es obvio. Por eso también me enojo. Ahora Mario Hart ha dicho que ustedes son de quinta, hermano. De quinta. Onda, si estás conmigo, ¿para qué calentar a otro? Claro. Claro. No responde. No, pero te está preguntando... Mario Hart ha dicho que tú y Soana son de quinta. De quinta. De quinta fondo, entonces. ¿Me puede llegar a alcanzar? Escuchame. Pero lo que yo no entiendo. ¿Vos te enteraste del temita de los cuernitos? Antes... Pará. Antes de irte de Lima. ¿Sí o no? Claro, sí. Un par de días antes. Ok. Entonces vos, ya antes de irte de Lima, vos ya sabías... Olé. ...de la protuberancia que tenías en tu cabeza. Cuestión. ¿Por qué vos te fuiste y desde Argentina... Por lo... Ahí va la cuestión. Es un acomodario raro. Es que yo hasta ahí no estaba tan enojado. El tema empezó cuando yo quiero volver a visitarla de Chantema, Chile. Y ella me empieza a contar detalles que lo había obviado, supuestamente. Pero, Rodrigo, ¿cuál es la intención de hacerlo público? Yo me entero que mi enamorada me sacó la vuelta con otro, le escribo a ella, discuto con ella, me peleo con ella, pero no lo pongo en mi cuenta de privo para que se entere todo el Perú. Tú dices el sábado, ¿por qué lo hiciste público? Porque había quedado como un pelotudo, dijiste. No habías quedado como nada porque nadie sabía nada. Ahora sí. Después que salió a la luz, ahí sí. Ahora sí, de medio pelotudo. Yo en la casa de Mario quedé como un boludo. Yo fui como el novio de Soana. Sí, pero la misma noche... Lo sabías tú y Soana. Claro, era algo de dos. Con más razón, lo sabía todo el mundo. No. Hay gente de la Fana donde también lo sabía, lo de los mensajes. Yo no sabía, ¿tú sabías? Pero digas que, yo sabía Juan Rodrigo, yo tampoco sabía. ¿Cuál es el beneficio para ti de hacer público esa historia? Ninguno, porque salí perdiendo. Yo no sabía ni quién era Rodrigo, siquiera. Saliste perdiendo, pero estuviste en el programa de Magali, te han traído desde Chile, te han puesto en una... De Argentina, de Argentina. Ah, toda una semana en un hotel cinco estrellas, sé que has poblado muy bien. ¿Vos fuiste al hotel? No, pero que me han contado. ¿Y de cinco estrellas o de quinta? Bueno, de cinco estrellas, es lo que sé. Mínimo en un cinco estrellas, ¿no? Primero no estuve una semana en el hotel y segundo no en cinco estrellas. Bueno, ahora, lo que no entiendo es, vos estás ahora, la perdonaste a Soana, no la perdonaste, tuvieron su remember, no tuvieron su remember. No, todavía no, nada, cero. ¿Por qué? Pero a ver, ¿cómo puede volver con una persona que estando ella de novio hizo eso con Sebastián? ¿Cómo puede volver con esa persona? Eso fue otra época de la tía. No, 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 pará, pará, pará. Yo no puedo volver con ella, si estoy confiando. ¿Por qué sabés cómo estaba ella con Damián? Damián y ella tenían una relación horrorosa. ¿Qué te comparabas con Damián? Tenés los ovarios para terminar la relación y listo, voy a hacer lo que vos quieras. Yo estando en pareja, no hago nada. Si yo voy a hacer algo, primero te digo, mirá, te corto o lo que sea, todo un tiempo. No, está bien, está bien. Rodrigo, cuando tú viste el programa, tú la encaraste a Soana y le dijiste, bueno, entonces cuéntame, ¿qué pasó con Sebastián exactamente? ¿Qué te respondió ella? Que todo pasó en el camarín de Bienvenida. En el camarín, ¿qué pasó en el camarín? Se dieron un beso. ¿Solo un beso? Eso fue lo que me cuenta ella. Pero Rodrigo, para ella, para ella siempre, ella lo que hace es siempre dar besos, siempre. No hace más nada. ¿Estás seguro? ¿Va a un departamento a darse besos? ¿Estás seguro, che? Mira cómo hablas de la mujer a la que ama, supuestamente. ¿No le crees o no le crees? Ahí ya me dejó claro que es una chica muy tranquila, yo sí le creo que fue el departamento. Nos quedó clarísimo. Rodrigo, pobrecito. Estuvo dando unas clases acá, entre corte y corte, a todos nosotros. Entre corte y corte nos dió unas clases. Escúchame, yo tengo una pregunta. ¿Vos le creés a Soana que con Mario Hart solo se dio un beso? No, obvio que no. Ah, ¿no le creés? Yo si te invito a un departamento, ¿me vas a dar solo un beso? Y con Sebastián Lizarzaburo. Lo pienso, lo voy a... Flaco. No sé, si no le crees eso, ¿le crees lo que te contó que con Sebastián solo fue un besito? Es que no. A ver, puede ser que sea solo un beso, porque en un camarín es medio complicado llegar a otra cosa. Claro. Pero lo que me da bronca es que estando en pareja hace eso. Entonces, ¿qué futuro puedo tener yo con ella? ¿No querías un futuro con Soana? ¿Te imaginabas un futuro con Soana? Obvio que sí. ¿Sabe lo que ha dicho la falla? ¿Pero qué más te dijo de Sebastián? ¿Cómo empezó todo esto? Porque obviamente tú has tenido que encararla y ella te ha tenido que decir, no, mira, fue así, aza, él me dijo. No, se dio, se dio, estaba mal con la pareja de ella y se dieron. Y ella no le preguntó a él hoy, estás con novia y Andrea, porque obviamente tú en Perú sabía que estaba con Andrea. Supuestamente en ese momento no estaban juntos. Iluso. Ahora, ¿por qué Soana de la nada te da más detalles de lo que pasó con Mario Hart después de dos meses? Exactamente. Porque yo estando en Buenos Aires, Antena y Parachile, iba a venir unos 15 días acá a visitarla. Ya. Entonces se ve que le agarró culpa y empezó a contar todas las cosas que no me había contado antes. ¿Cuántas cosas? Y por ejemplo lo del beso que fue en la camioneta que me había dicho, que no, que no fue en la camioneta, fue en el departamento. ¿Qué más? Lo de Sebastián y decir un par de cosas más. ¿Qué más? De la nada ella entra en culpa y te empieza a soltar solita su... Sí. Porque tenía miedo que yo me entera acá, cuando vuelva. No, pero según lo que contó Soana, ella te contó las cosas porque tú le dijiste, si tú me cuentas la verdad, yo te voy a perdonar. Ay, qué chamulleros, floreros, que son. No, 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 no. ¿Vos le dijiste que le ibas a perdonar? Mentira, eso es mentira. ¿Vos le ibas a perdonar y ella te contó como una pobre ilusión? Ella porque se dio cuenta que yo vi los mensajes antes de irme. Entonces atajó. Ah, ¿tenía mensajes? Obvio, sí, con Mario. ¿Qué decían de los mensajes con Mario? Nada, para juntarse con Mario, para verse con Mario. Ya, pero un amigo te puede escribir, oye amigo, nos encontramos para tomar un café. ¿O qué decían los mensajes? Después de un beso, yo creo que después de un beso, una amistad de un hombre o mujer no existe. Entonces tú no la has perdonado a Soana. No, por ahora no. Pero ese día, ¿por qué la chapas en el programa de Magali? ¿Cómo? Porque te la besaste y la acariciaste. Estuve cuatro meses con una persona, la cual quiero mucho, 20 días sin verla, más allá de todo lo que pasó. Seguimos teniendo piel y yo la sigo queriendo. Pero Rodrigo, no tiene sentido con todo lo que nos estás diciendo ahorita, de pronto que nos digas, bueno, es que estuve tanto tiempo con esa mujer y es una cuestión de piel. O era un tema de que era conveniente darse un beso, venía bien. No era conveniente, porque si no, ahí me serviría seguir estar peleado y variando. Rodrigo, con la sensibilidad que me caracteriza te voy a decir, te bombardamos de preguntas porque lo que queremos es, al menos mi opinión y creo que varios lo comparten. En el tiempo que estuviste aquí en Perú con los chicos dorados, te diste cuenta cómo se manejaban las cosas acá. Que vende mucho el escándido y vende mucho la pelea con alguien. En Argentina vende mucho más, ¿eh? Entonces te diste cuenta que si sea público... En Argentina vende mucho más. Está bien, pero te diste cuenta que si sea público lo... Sí, Rodrigo, pero no repercutes igual en Perú como en Argentina. Que es un tipo súper mediático, podías regresar a Perú y ganar tu par de contratos. Uno de los chicos dorados tiene un rally en Argentina. Rodrigo, te está hablando Mario. Esa es la percepción que tenemos todos. Que te diste cuenta que haciendo público, el tema de Joan y Mario Har, podías ganarte una pelea con Mario, hacerte mediático y ganarte un par de contratos. Es por eso que te decimos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué no te queremos? Es la verdad. Si yo quise que te ganara un contrato, no me hubiese ido tres meses. Me hubiese quedado. No, porque en ese tiempo no pasaba nada con ustedes, Rodrigo. Nadie sabía nada, porque si ahorita tú estás sentado aquí, no les digamos por los atributos. Yo lo de Mario lo sabía dentro de los tres meses que estuve. ¿Sabes por qué estás sentado aquí? Porque mencionaste a Mario Har. Y Mario Har dice conocido acá, hermano. Ahora, referente al tema de Mario Har, tú el día sábado en la entrevista tú dices, yo en Argentina soy más o menos conocido, pero si Mario va allá nadie lo conoce. Obvio, porque Mario es acá. Y yo te pregunto, ¿tú quién eres acá en Perú? Nadie. Entonces, ¿por qué? No, lo que yo discutía es, vamos a ver si Mario en Buenos Aires puede levantarse una chica como Sohán acá. Esa es la pregunta. No, eso no se interpretó, eso no se interpretó. Sí, tú no lo dijiste así, tú dijiste que allá a ti te conocen más o menos, pero si Mario va allá, que a ver qué va a hacer acá, qué va a hacer allá en Argentina. Igual que tú, acá en Perú no te conoces. Rodrigo, Mario Har ha dicho que si tú vas a ir a pedir explicaciones, que lo pienses diez veces por lo menos. Yo creo que tengo que empezar una sola. Yo tengo una pregunta. No problema, yo se la pido, voy a buscarlo, sé dónde vive y sé dónde vive la ex que vive en frente. Ah, caramba, eso es todo. Pero vos, pero que tiene que ver nadie a tu enojo, yo supongo que, supongo que tu enojo no es por el beso. Mi enojo no es por el beso, sino por la falta de respeto en el boliche, sabiendo que él estaba con, que ella estaba conmigo. Pero, una cosita cuando... ¿Y ella estaba en pareja? ¿Cuál estaba en pareja? No es lo que tuviste vos con Mario Har, porque Mario Har ha declarado que ustedes se cruzaron en un hotel por una presentación en un viaje. Sí. Y que vos, Muzarella, no le dijiste absolutamente nada. Es que yo fui a trabajar. Y la persona que me llevó es muy amigo de él. ¿Qué iba a hacer? ¿Perdí un trabajo por un quilombo? Ah, no. Ah, bueno, está bien, pero, o sea, vos preferiste en ese momento guardarte tus palabras, no decir nada, para no perder la chamba. Sí, sí, ni hablar. Pero tu molestia sí estaba en ese entonces. Y que la molestia también después empezó cuando fui a ver los mensajes que seguían hablándose. Más allá de que yo me fui o no. Bueno, Soana no es ninguna chibolita, tiene una chiquita para que no... Exactamente. No, no, no. ¿Tú sabes cómo es Soana, Rodrigo? Sí, obvio, todos sabemos. Ya, entonces, ¿para qué insistes con ella? ¿Te gusta ese tipo de mujer? ¿Mujer? Sí. Ah, ¿te gusta ese tipo de mujer que te engañe con...? Que le diga a Mario Járquez que es soltero, que es soltera y que te engañe y que luego se meta en la relación de una amiga o compañera como Andrea San Martín? Y, aparte, algo dijo la pañacita hace un momento, que nadie la escuchó, lo dijo sin micrófono. En los camerinos solo hubieron besos, pero uno no sabe lo que pasa en los baños. A ver. A ver, yo la conocí a Soana. Yo la conocí a Soana y la primera vez que estuvimos, estuvimos en el baño de Frayers. ¡Ah! ¡Ah! Por eso también la duda mía. Ya, Dios. Porque sin un baño de Frayers haces eso... Pero, Rodrigo, entonces, con todo lo que tú has vivido, con todo lo que acabamos de escuchar en esos últimos días... Me muero. ¿Y tú crees todavía que vas a volver con una mujer que no te va a hacer infiel? Sí. ¡Qué caliente! Realmente. A ver, uno tampoco elige a quien quiere. Nos vamos a un corte. Nos vamos a hacer una pausa. Volvemos con Rodrigo y luego Cristina Rodríguez. Ya venimos, este es Hola a Todos, el show de la...